buenas cómo le va bien espero que estén bien y en este vídeo vamos a hablar un poquito de las tarjetas de vídeo bien es decir en este vídeo vamos a hablar de tarjetas vídeo que yo considero que por el rango por los precios valen la pena para ensambles para lo que viene este año bien tengan en cuenta que actualmente lo que es la serie 16 o sea que eran los 1660 las 1660 ti actualmente aquí en uruguay no hay nadie que las tenga bien no se tenga físicamente la gente que las tiene las trae por encargue bien o sea que tú se la pedís y tardan unos días en entrarla por donde este caso en este vídeo no vamos a hablar de eso y además que básicamente tanto 1660 como 1660 ti van en precios un poquito más arriba de lo que vamos a hablar en este vídeo bien por tanto es cuando eso sería una opción complementaria que cuando estén acá sentadas ya haiga vamos a hablar de ellas también pero de momento vamos a hablar de esta que vamos a mostrar este loguito que tengo acá dice fuerza es porque la mayoría o sea todas las todas las que vamos a hablar son ensambladas por fuerza bien particularmente estoy buscando y fuerza tiene los modelos más económicos bien yo particularmente he tenido varias tenido buenas experiencias con fuerza que es una ensambladora que para mí a mí me gusta personal es una ensambladora que vale la pena comprar bien son modelos económicos muy económicos y tienen alguna cosa también detalle que a veces consiguen según bien algunos modelos viejitos también con marca fuerza eso es una buena ventaja y bueno lo que vamos a hablar hoy son todos o fuerza o cpc bien y recordamos porque recordamos que o cpc es una submarca o es una marca que pertenece a fuerza también entonces digamos de esa forma son 100 siendo fuerza solamente que de un de una marca diferente bien ok o sea perdón de una condición de denominaciones diferentes pero siguen siendo fuerza bien lo que vamos a hacer es vamos a empezar viendo las que vamos a usar aquí en este canal y vamos a tener una idea de la relación del precio y vamos a comenzar con los costos bien tengan en cuenta que estos costos es comprándome la min si ustedes lo van a comprar por fuera los precios se van en un poquito más arriba seguramente bien esta que la primera que nosotros vamos a utilizar es la 750 ti la masa económica puede haber puesto yo opté por poner la 750 en vez de una 1030 porque primero va a tener su modelo gtx ya de por si tiene un bus dato un poco más grande y además rendimiento valín particularmente la 750 tiene mejor rendimiento en general va a tener un mejor rendimiento que una 1030 bien no solamente en gaming bien en uso general le vamos a sacar más una 750 ti que a una 1030 y además creo que el precio de 1030 no está o sea una 1030 no vale lo que vale esta gráfica bien vale un poco más de hecho el precio de esta gráfica es 153 dólares lo van a poder encontrar por 180 también y por hasta por 190 bien pero el precio que suele tomar y tomar como referencia 153 dólares que es el precio de ensamblado el precio de perdón el precio de de lista básicamente bien bueno vamos a ver ya le digo este precio es si no me van a mí si hacen ensamble conmigo van a tener ese precio después ya de esfuerzo ya no me lo cargo ya no sé cuánto lo venden más o menos podría más o menos cuánto lo van pueden vender pero no les puedo asegurar que lo podemos en este precio bien el siguiente modelo que vamos a ver vamos a deshabilitar vamos a habilitar está es la radio rx 570 bien ya en este caso la rx 750 y la 10 5 de la gente que es 10 50 de y que es la que van la que viene después son gráficas que están más o menos en el mismo rango de precio la misma rango de calidad también son gráficas que están pensadas para jugar a 1080p pero no en un tras para jugar en 1080p bajo o en medios y algunos juegos algunos juegos podría jugarlo sin un tap pero yo diría que no hay pocos bien a día de muy pocos bien es para 1080p pero en 1080p un poquito más un poquito por debajo por eso también particularmente es el precio las 570 de 8 gigas que es este modelo que están viendo aquí vale 207 dólares bien apenas 50 unos 50 dólares más unos 54 dólares más que la 150t bien este particularmente seguramente va a ser para en ensambles en torno a los 500 dólares más o menos yo pienso si con 500 dólares podemos hacer ensambles con esta gráfica 500 y 600 dólares y ya le digo particularmente puede jugar a 1080p pero no en requisitos altos no requisitos ni ultra ni máximo sino que hacer una pc 1080p pero con un poco más modesta bien un segundo escalón sería un segundo escalón para jugar a 1080p pero con requisitos moditos bien el siguiente en la siguiente gráfica que vamos a hablar si ya es la 1050 ti de en este caso de 4 gigas esta gráfica se puede conseguir por el torno a los 200 esta gráfica vale 219 dólares bien estamos hablando de unos en este caso estamos hablando de unos casi 7 mil pesos más o menos bueno 7 mil pesos uruguayos más o menos 1050 1050 de detalle que tiene este modelo en particular es que tiene un solo ocular bien por lo cual podríamos tener algunos problemas podemos tener unos problemas cuando sea el detalle que tiene es que claro vamos a tener que ponerle una vamos a tener subirle mucho en la velocidad a los al ventilador para que no se nos caliente bien cuando llegue a superar el 80 por ciento por ejemplo tenemos que ganar un abanico que cuando supere 80 por ciento la gráfica de uso de la gráfica empiece a pongan los ventiladores a tope el ventilador a tope va a ser un poco ruido seguramente un poco más de ruido porque están los ventiladores a tope y vamos a precisar una caja un caso un gabinete bien refrigerado para que no nos haga estremolamiento térmico pero podríamos hacerlo cosa que con la 570 no va a pasar y con la 570 tenía dos coolers bien y detalle que tiene es que la 1050 ti yo sé que mucha gente que prefiere geforce pero en este caso la 1050 ti a día de hoy los juegos cada vez están pidiendo más v-ram porque están pidiendo texturas más complejas por ejemplo la nueva el nuevo resident evil por ejemplo el resident evil 2 que salió tiene un apartado gráfico bastante bastante pesado y tiene una calidad de texturas muy buena entonces en gráfica por ejemplo como la 1050 ti que tiene 4 gigas ya no va a quedar no va a tirar vamos a tener que bajar además de bajarle los requisitos gráficos seguramente también vamos a trabajar un poquito la calidad de texturas al juego para poder correrlo bien entonces en este caso por más que 207 209 en este caso si la opción es entre la 580 y la 1050 ti yo elegiría 570 bien particularmente pero entre la 570 y la 1050 yo elegiría 1050 perdón entre 7 570 de 8 gigas y la 1050 ti de 4 gigas yo escogería la de las 570 primero que nada porque tienen dos disipadores tiene dos coolers en vez de uno y además porque tiene 8 gigas de mirra eso en algunos juegos nos va a rendir bien nos va a rendir bastante bien ok el siguiente modelo que vamos a ver ya sería la rx 580 de 4g de 8 gigas la rx 580 bajó bastante de precio las otras gráficas también de hecho bajaron bastante de precio pero las 580 está de momento está en 226 dólares bien estamos hablando que realmente por el precio estamos por 7 dólares más que la 10 en cuenta de y vamos a tener una 580 por ejemplo ok o sea que creo que en este caso bueno simplemente puse 50 por ponerla no más porque sigamos un poquito más abajo tenemos la 580 la 570 que va a tener mejor rendimiento porque lo tiene siendo 8 birra 8 de birra y si vamos nos podemos tirar un poquitito más si no podemos tirar 7 dólares más de antes de la 10 50 antes que la 10 50 tenemos la 580 bien estamos hablando de muy poca diferencia 5 dólares 7 dólares estamos hablando de menos de 300 pesos sería la diferencia entre una gráfica y la otra bien la puse la puse 50 por ponerla simplemente pero bueno está la opción ahí está la opción de quien la quiera poner bien ok vamos ya con uno de los últimos modelos ya con el último modelo que vamos a ver en este caso que es la geforce gt 1060 de 3 gigas bien en este caso particularmente yo ya que la foto esta foto es con la caja pero particularmente el precio yo tengo aquí que son 255 dólares es o en básicamente quiere decir que no trae caja bien que viene con garantía y todo pero no tiene caja vienen en una bolsita sin caja pero bueno simplemente por ponerlo puse pero para que vean que fuerza también no porque no se llega a ver no pero el precio de hecho la diferencia entre la versión hoy en que es ésta y la versión completa con caja y todo eran casi 40 dólares o sea pasamos de 155 dólares que es lo cual está a 300 dólares bien 306 creo que yo valía entonces por 30 dólares o sea que por 50 los 50 dólares en la caja básicamente y el hecho de bueno no tiene una versión no es una versión de ella una versión completa no pero no realmente por 50 dólares menos yo prefiero que me des una que por lo más que me hace una bolsita y no me la caja va a ser la misma gran es la misma gráfica básicamente y va a tener mismo rendimiento entonces prefiero comprarla la más barata la versión más barata sin caja bien ok en esta gráfica tanto de la 580 como la de 60 ya si podríamos hablar de pero bueno ambas gráficas son precios tan pesadas para jugar a 1080p casi que diría que en ultra casi que diría que en ultra pero no todos los juegos actualmente van a levantarlos en ultra bien ok es decir la 1060 por ejemplo los juegos que salieron ahora de los juegos que salieron de último tiempo digamos de esta forma nuevos tenemos nuevos recién evidentes day mccry 5 metro el último metro que no sé cómo se llama creo que no sé el último metro bien y el battle 5 que salió esos cuatro esos cuatro juegos en particular y algún otro nuevo que se me estoy ideando a y en este caso el assassin creed odyssey bien esos cinco juegos en particular son juegos que en estas dos gráficas que sean el 580 y el 60 bien incluso la de 66 gigas ya no nos dan 60 cuadros en 5 50 nos llega en algún momento de 60 pero no tenemos 60 gigas 60 fps estables con estas dos ensambles con estos dos modelos tanto la 580 como la de 60 bien cuál es el detalle de ponerlo en ultra ponerlo en muy altos o bajarle un poquito la calidad de texturas bien poner todo en otro juego y bajarle la calidad de texturas o bajarle el anti slashing o alguna cosa de estos a bajarle algo al ultra que sería un no que de no sería totalmente ultra pero vas a poder seguir jugando a 1080p y en gráficos muy buenos una calidad gráfica muy muy buena realmente bien eso yo digo es en puntualmente en estos cinco juegos y quizás en algunos otros más también algunos que hayan salido el año pasado también vamos a tener este problema podemos tener este problema de que no nos va a dar 1080p en ultra bien desde allí que ya tendríamos que para él sí 1080 para asegurarnos una gráfica que podemos jugar en 1080p en ultra a todos los juegos tendríamos que ir con por la 1660 de 4 de 6 gigas o por la 1660 ti bien que sería ya estaríamos hablando de rangos un poco más altos bien estamos hablando ya de 360 dólares o sea estamos hablando de 100 dólares más que una de 60 100 dólares más que esto entonces en este caso quizás en el momento hablemos de 16 y 16 60 pero a día de hoy como está planteado como está planteada la cosa y que decir que si con estas gráficas podés llegar a 45 50 veces y bajando un poquito los requisitos de los juegos podés llegar a tener los 60 yo creo que no vale la pena no vale la pena hacer el salto por 100 dólares más bien o sea no vale la pena gastarte 100 dólares 120 dólares más para jugar a 1080p a 60 frames si lo único que vas a tener es que vas a tener 10 cuadros 15 cuadros más en algunos juegos contados bien o sea en algunos juegos que no llegas vas a tener es vas a llegar a eso entonces yo diría que particularmente la 1660 y 1660 ti son gráficas que van a estar pensamos bien para 1080p o sea que vamos se van a tendrías que usarlo más o menos para 1080p a más de 144 oa más bien para eso para mí esas dos gráficas enseñan por ese rango de petición bien salió podríamos yo le digo una cuestión de qué quizás podrías encontrar si quisieras decir algo un poco mejor es encontrar algún ensambleado de un poco mejor calidad que te va a permitir hacer un overclock bien o sea quizás en vez de ser una fuerza que sea una bga o alguna otra marca bien y que la diferencia sería capaz que 30 dólares 50 dólares también por una 1060 o por una 580 y que lo que harías es compensar ese poquito ese poquito compensarlo con overclock bien hacer un poco de overclock a la gráfica para obtener esos cuadritos extra bien entonces así es que más o menos como vamos a ver este año las gráficas estas son las gráficas de las cuales vamos a hablar en este este canal lo que va del año 2021 veremos si sale alguna cosa nueva detalles que vamos a ver si vale sale alguna cosa nueva de amd bien se me salga a algunas gráficas que estén dentro del mismo rango de precio bien de momento las que ha sacado este año son la radio en 7 y la 590 bien la 590 de hecho salió si salió a principios de este año bien las 590 es más cara que las 580 y básicamente es un refrito de 580 y la radio en 7 es más cara que la vea 56 y básicamente son refrito de la vea perdón es más cara que la vea 64 y básicamente es un refrito de la vea 64 o sea que la radio en 7 no vamos a hablar en este canal más de lo que ya hablamos en el momento cuando salió o cuando se presentó y de la vea el rx 590 tampoco vamos a hablar porque ya estamos hablando de un rango de presión muy superior estamos hablando de que seguramente acá esa gráfica va a ser por en torno a 350 400 dólares cuando llegue bien y más también más también mucho más también estamos hablando de si llega yo les digo particularmente si llega ensamblada por si llega un modelo de ensamblado por forza que sería la más económica vaya en torno a 350 dólares bien entonces particularmente yo pienso que no vale la pena yo no pienso que no vale la pena la 590 de momento no vale la pena porque al fin y al cabo es una 580 con unos números un poco mejores bien quizás ya le digo cambiando el coolers o sea quizás es la 580 haciéndole una mejor disipación bien o claro poniéndole unos coolers de mejor calidad o quizás no con unos coolers de mejor calidad sino con un gabinete bien disipado bien detalle sería eso un gabinete bien disipado perdón un gabinete bien refrigerado donde tengamos donde tengamos temperaturas bajas y donde esa esa gráfica no se calienta demasiado con esta 580 podríamos llegar a los números de 590 podríamos lograr el mismo rendimiento que tenemos con la 590 y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego